El Centro Cultural Ricardo Rojas estará brindándole hoy un merecidísimo homenaje a uno de los próceres del folclore argentino. Hablamos de Ramón Ayala, el mensú, que además es cantautor, también es escritor, poeta y pintor argentino. Y va a estar recibiendo el diploma Rector Ricardo Rojas, que es la máxima distinción otorgada por la Universidad de Buenos Aires, en este caso al autor de decenas de temas clásicos del folclore en sus 90 años de vida. Y lo va a honrar, además de entregándole este diploma, con un recital que va a brindar el propio Ramón Ayala junto a la Orquesta de la UBA. Escritor, poeta, pintor, uno de los máximos representantes de la música del litoral y con una de las trayectorias más extensas en el mundo artístico sudamericano. Esto va a ser a las 19 horas en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en la Avenida Corrientes, con entrada gratuita, las entradas se van a poder retirar dos horas antes de la función en boletería.